¿Qué es la calle Murillo? Sí, más que un pedido es una realidad, un hecho concreto. Tuvimos que aprobar este expediente dado que hubo un solo oferente y es una obra que viene con una necesidad muy enorme. Por suerte se va a realizar, creo que en la brevedad va a empezar la obra. Así que muy agradecido de que esto suceda. ¿De qué calle estamos hablando? Esto es la calle, el expediente si bien dice calle Murillo, es la calle Álvarez Prado y después se continúa haciendo Murillo. Es el acceso directo al barrio Los Paraísos y principalmente Santa Brígida, que sabemos las cuadras que hay hasta el fondo. Es intransitable. Es intransitable, hemos sufrido desgraciadamente el corte de servicio de la empresa por su modo, se restablece enseguida, pero bueno, lo importante acá es la obra para que los vecinos puedan tener acceso al barrio e inclusive eso es lo que nos va a llevar también en un trabajo conjunto que estamos realizando con el centro de comerciantes es el reordenamiento también del tránsito en el cruce catelar que está bastante congestionado y me parece que eso también nos llevaría a que el centro comercial se amplíe. Y aparte, teniendo en cuenta la economía de bocillos flacos que atravesamos, que se reconfigure el centro comercial va a generar también más movimiento. Sí, seguramente. Nosotros pensamos de esa manera, está comprobado. Te podría contarme la anécdota donde un pavimento lo que lleva es que alguien, el vecino hasta arregle el frente de su casa, ponga un negocio, un kiosco, una bordelería o lo que sea y que la gente también camine un poco más. En esto, como hablaba el otro día Joao, de generar que la gente camine para que pueda ver las diferentes ofertas que hay en los negocios. Bueno, es una muy buena noticia para el trujuy. Es una muy buena noticia, la verdad que de mi parte contento, feliz y ojalá, como lo dije en el recinto, Rodrigo, podamos, no solo el trujuy, sino Moreno todo, tener el aporte de la provincia. ¿Esto es plata de la provincia? Esto es plata del Estado Municipal. Pero cuando hablo de la provincia, ¿en qué sentido lo digo? En vivir en el límite del distrito y ver cómo el distrito vecino, San Miguel concretamente, tiene obras faraónicas, que me parece perfecto porque los vecinos de San Miguel se lo merecen, pero también los vecinos por ejemplo, los merecemos la obra. Te puedo decir cómo han levantado una avenida, la han reconvertido, cómo han hecho un túnel bajo nivel, cómo han hecho pavimentos cerca de casa. Lo veo enfrente y digo, ojalá esos aportes también lleguen. Todos sabemos que es un aporte de la provincia. No podemos ser rehenes de los caprichos políticos, porque en este punto no quiero salirme de mi rol, pero tengo que hablar como vecino. Como vecino Moreno, la verdad me da pena que no haya conciencia de que somos personas, no somos números y no somos un capricho. ¡Gracias!